No, boludo, la cosa es hacerlo así que te vas a comparar. A ver, a ver, mostrá, mostrá. No, pará, pará. Hola, chicos, ¿me venís en la casa? Ah, Juan. ¿Qué dijo? Me dice, me dice. Dale, me estoy grabando. ¡Ah, no! ¡No, pará, Poppe! No, no, pará. No, mirá cómo me lo dejaron, pero... No, salgan, salgan. Se te abrió un poquito. ¡No, pará, pará, pará! ¡Aquí están firmas adelante! ¡Aquí están firmas adelante! ¡Estaba arriba el chaval! ¡Saltáno! ¡Saltáno, poquí! ¡Saltáno! ¡El chaval! ¡Yo soy liviano! ¡Filmenos con el dedo, perdió! ¡Dale, que siga el video! ¡Siga, dale! ¡Dale! ¡Ven! ¿Todavía sigue filmando? ¡Ah, chuf! ¡Sigue filmando el pibe! ¡Seguí filmando! ¡Está en pausa! ¡Está en pausa! ¡Está en pausa! ¡Está en pausa! ¡Vos matadas y está ruido todavía! ¡Váganse! 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 ¡A ver! ¡Sácalo tu mamá! ¡Váganse! ¡ 쓰는 eh... ¡Váganse!